Una mujer muy humilde Rendida en su amor al Señor Hizo vertir un fino alabastro Sin estimar su valor Y al derramar la fragancia El perfume se liberó Como un preso ya sin cadenas Como un alma que del mal se libró Fui quebrantado por amor a ti Cristo Mi precioso tesoro Fui quebrantado y ofrecido a tus pies En dulce abandono Cristo tu vida Derramaste por mí En dulce abandono Que sea mi vida Derramada por ti Creo que el tiempo más favorito en mi hogar Es las mañanas Cuando, bueno, cuando estuve en casa Yo y mi esposa Mary Jean Nos levantamos temprano Y tenemos un tiempo De hablar, charlar, visitar Y una de las cosas que hacemos Y una de las cosas que hacemos es Hacernos recordar de lo que es verdad Porque saben que es muy fácil olvidar Nos tenemos que hacernos recordar lo que realmente es verdad Acerca del Evangelio Porque sabemos muchas veces Porque sabemos muchas veces entre creyentes Que al principio cuando el Señor nos salva La gracia de Dios es la gracia de la gracia de Dios La gracia de Dios es aceptada por fe Y entendemos que, bueno, tenemos un montón de pecado Que ni podemos alcanzar Lo que Dios requiere Que es su justicia Perfecta justicia Eso es lo que Dios requiere Y no lo tenemos Así dice Romanos capítulo 3 No hay justo ni aún uno Ni alguno que hace lo bien Es decir que aún Lo mejor que podemos hacer ante Dios Es infectado, sucio por medio de nuestros pecados El pecado no es solamente algo que hacemos Es que somos pecadores Arruinados Sin esperanza en esta vida Así que cuando nos damos cuenta de eso Por medio de la iluminación del Espíritu Santo Dios nos muestra nuestros pecados Entonces También nos muestra el Señor Jesucristo El único justo Que cumplió todos los requisitos de Dios El justo El justo Y cuando miramos a Él Con un ojo de fe Confiando en Él Quita nuestros pecados Increíble, ¿no? Ese montón de pecados Yo creo que mi montón Era más grande que el suyo El Señor quita Nos perdona Por medio del sacrificio de Cristo Jesús Y nos entrega algo Su justicia propia Nos envuelve en justicia Para que podamos ser aceptados Sin mancha delante de Dios Increíble Eso Que buenas nuevas El Señor nos dio Y empezamos con fe Pero muchas veces en la iglesia En mi vida he visto eso también La tentación es de ir de fe A obras De tratar de seguir al Señor Por mi esfuerzo Solamente Tratando de aumentar reglas Pensando que bueno Dios va a ser ¿Cómo se dice? Appeased, no sé Pleased Contento Con yo tratando de Hacer todas las reglas Pero en Gálatas Un libro muy, muy, muy Importante en la Biblia Nos habla acerca del Apóstol San Pablo Muy fuerte Diciendo Si tratas de Encontrar aceptación con Dios Por la ley No es posible Porque la ley Demanda Si uno está tratando De relatar Con Dios Por medio de la ley La ley Demanda Perfección Si fallas En un Un parte El más pequeño Un pensamiento Un motivo Del corazón Una palabra Pierdes todo El apóstol dice No te vayas De la gracia de Dios El gozo Que es suyo Dependiendo Del Señor No es decir Porque muchos Decían Mira que está Diciendo Pablo Pablo está diciendo Que vengas al Señor Y hagas lo que quieras No importa No, no, no Romanos capítulo 6 Vamos a seguir en pecado Jamás No, eso no dice Pero vamos de fe A fe Siempre Confiando en el Señor La vida del Señor Jesucristo Momento a momento Recibiendo del Señor Su fuerza Agradeciéndole a Él Porque cada don Viene de Él Es todo del Señor Por eso Es tan importante Darle gracias a Él Alabarle a Él Si Yo creo que en esta época De mi vida Y yo tengo 53 años Abuelito Soy yo En este tiempo De mi vida Yo veo Un Jesucristo Más grande Que aún antes Cuando el Señor Me rescató Yo sabía Que necesitaba Un Cristo grande Pero ahora Aún más Porque yo veo Más De la injusticia En mi vida Self-righteousness Justicia propia Mezclado Por todo eso Y necesito Aún hoy día Un Salvador gigante Que me Todavía Salva De mis pecados Confío en Él Él es Como se dice Mi confianza Mi confianza Y la suya también El Señor Es tan bueno Con nosotros Misericordioso Paciente Y nos ha dado Un regalo Un tesoro En el Evangelio Tenemos que hacernos Recordar De las buenas Nuevas del Evangelio Y no olvidarlos Si Ok